Hola, me llamo Mativo y tengo 6 años. Me encanta jugar e investigar en Internet. Antes de conectarme, siempre le aviso a un adulto. ¿Puedo entrar a Internet? Me encanta navegar en Internet. Es como una gran ciudad en donde puedo hacer muchísimas cosas. Jugar, hablar con mis amigos y aprender. Y crear cosas nuevas. Mmm, ¿qué puedo hacer hoy? ¡Ya sé! Voy a buscar imágenes de dinosaurios. Es un tema que me encanta y que vimos en la escuela. ¡Wow! Este tiranosaurio Ritz está genial en Internet. También puedo visitar lugares que están lejos de mi casa y divertirme un montón. Pero siempre visito sitios que sean seguros para chicos. Como este museo, que está buenísimo. Acá están todos los dinosaurios que vimos en la escuela. Este es mi preferido. Le voy a sacar una foto y la voy a guardar en mi compu. En Internet también puedo jugar con imágenes. Y compartirlas con mis amigos. Y llevarla a la escuela. También puedo comunicarme con las personas que conozco. Y compartir las cosas que me interesan. Hola, prima. Mirá mis superhéroes. ¡Qué bueno! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¿Sabes otra cosa que me gusta hacer? ¡Jugar! ¡Uf! ¡Ay! Mmm, pero cuando juego en Internet, nunca digo mi nombre. Ni doy información sobre mí. Como mi escuela o donde vivo. Porque no sabemos quién lo puede leer. Navegar en Internet está buenísimo. Se pueden hacer tantas cosas. Pero tengo que prestar mucha atención. Como cuando cruzo la calle. Por eso es muy importante recordar y respetar estas cuatro reglas de oro. Cuando estamos en Internet. Regla número 1. Preguntale a un adulto si podés conectarte a Internet. Regla número 2. Visita sitios que sean seguros para vos. Regla número 3. Habla solo con personas que conozcas personalmente. Regla número 4. No todo lo que está en Internet es lo que parece. Por eso, no des datos personales en Internet. ¿Te parece si vamos un rato a la plaza? Sí, buenísimo. Voy a salir de Internet. Mañana sigo investigando. Voy a salir de Internet.